Es la especialista en medicina estética que tiene este programa, la doctora Zora Jan Arváez. Vamos a hablar otra vez de la estrella en este momento en Verte Bien, que es el lipoláser. ¿Qué es el lipoláser? ¿Para qué sirve? El lipoláser es un equipo, es tecnología médica, en realidad es un láser de onda corta, es una luz roja visible lo que va a ver, valga la redundancia al paciente. No se siente absolutamente nada de molestia, nada de dolor, es totalmente placentero el tratamiento y lo que va a hacer en criollo es derretir esas grasas que nos están molestando. Si esas adiposidades localizadas, puede ser abdomen, parte baja de la espalda, papada, brazos, cara interna de rodillas, pantalón de montar, pantorrillas, donde haya grasa que te esté molestando, seguramente el lipoláser va a ser un muy buen efecto para que esta desaparezca. ¿Es como el tratamiento Bedette en este momento, en lo que a estética se refiere? A nivel tecnología médica, estética, si es lo que más se está utilizando, la verdad que hasta para sorpresa propia, nosotros hace un par de meses lo tenemos al equipo y uno mira bien qué va a ofrecer o qué va a comprar, porque son equipos muy costosos, realmente como te decía, para sorpresa propia, con resultados sumamente rápidos y más rápidos en algunos pacientes. La verdad que pacientes que deberían acompañarlo, actividad física y alimentación, andan muy bien, pero aún pacientes que no se portan tan bien, notan resultados muy rápidos, esto no es lo ideal, pero la verdad que es un equipo que muestra muy buen resultado en muy corto tiempo. ¿Contraindicado para alguien? Generalmente el paciente que tiene mal metabolismo de colesterol o hipercolesterolemia, a veces en la consulta esto se detecta, a veces hay que hacer un hepatograma o algún hemograma, obviamente las mujeres embarazadas, un paciente que tenga marca PASO, algún dispositivo que se pueda alterar, pacientes que estén con infecciones agudas, o alguna infección en la piel, en general es bien tolerado por casi todos los pacientes, son muy pocas las contraindicaciones y esto se detecta en la consulta. Para esto la consulta médica se encargo, como para evaluar al paciente y ver si este es el tratamiento ideal o algún otro, porque existen múltiples alternativas si vos querés verte bien.